FIC Norte, Festival Internacional de Cine del Norte de Chile en su versión 2011, recordando a Adriana Swanich, el legado de Adriana y sin duda viviremos una noche maravillosa. La primera noche inaugural con todo lo que significa el recuerdo, los homenajes y muchas sorpresas. Vamos con esas imágenes para ver, recordar y vivir y revivir lo que hemos vivido en esta primera jornada de Festival Internacional de Cine del Norte de Chile. Y en este escenario natural, Las Ruinas de Huanchaca se da por inaugurada esta primera noche de Festival Internacional de Cine del Norte de Chile 2011, FIC Norte. Y me encuentro con su director general, Pedro Arturo Zlatan, que sin duda ya comenzó con todo. Cuéntenos un poco ese corazoncito, esa sensación y todo lo vivían en esta jornada. Bueno, la verdad es que cuando hubo una falla técnica, el corazón se me subió hasta la garganta y bajó. Bueno, eso siempre pasa, siempre hay alguna cosita, algún detalle. También el grupo que está trabajando, son todos nuevos, pero bueno, la falla técnica no, es culpa de ellos. La verdad es que eso, estuvieron todo el día probando. Las cosas suceden y es parte de... No fue tan grave, lo que pasa es que uno que sabe todo, hay el detallito que te molesta. Por supuesto, esto de ser el director, que tienes que estar en todo, desde el cable que se desconecta, hasta el cable que se conecta, desde recibir a las autoridades, autoridades presentes, jurados, invitados. Oye, cuéntanos, Pedro Lemebel. Bueno, la verdad es que contar con la presencia de Pedro Lemebel es en realidad un desafío, un desafío de esta ciudad que es bastante cartucha. Se intervora. Claro, yo noté que con la película Bloques hubo un par de parejas que se retiraron. Bueno, y mi intención es, por supuesto, no romper esquemas, siempre ha sido y no tiene mayor importancia. Para mí la cultura no tiene límites de esos tipos. La censura, por supuesto, no existe. Ahora la película, si tú la ves, es bastante... Sí. Claro, no tiene nada. Cuando está justificado y cuando una película justifica ciertas escenas que suelen ser fuertes, el texto lo dice todo. Y además que está insinuado, no se ve. No es explícito. Claro, nada se ve. Está todo insinuado. Ya, a mí me encantó. Yo lo había visto en la casa de Pedro y me decía, ¿tú crees que está pacán? Bueno, no, no. Claro. Bueno, pero están... Y ahora están en Berlín. Y ahí eligen ellos, no es que elijan acá. Y lo mejor, lo más divertido es que, siendo de Mebel una persona definitivamente izquierda, quienes financian son los hijos de la ministra, más de la esposa de Larraín, uno de los Larraín, que es presidente de la Cámara de Diputados del Senado. Ya no me acuerdo los cargos que tienen. No, presidente del... Sí, bueno, esta gente que es muy de derecha, es muy conservadora. Y ellos financiaron la película. Y bueno, los hijos son, por supuesto, más evolucionados que los padres, políticamente y también culturalmente. Pedro, cuéntanos también, y acá yo te quiero felicitar, el homenaje que se realizó a dos mujeres, ¿verdad? A dos grandes mujeres y entre ellas la gran gestora de lo que es este festival, que es Adriana Swanick, con unas imágenes que a mí, en lo personal, me corría a las manos. Claro, estaba, la mamá de Adriana estaba al lado mío llorando. Yo tomé un calmante para no llorar, porque soy bien llorón. Siempre que hablo de Adriana, y además ahora iba a hablar de otra gran amiga, que era Gloria Jiménez. Yo vivía en su casa cuando se llevaba en Santiago, así que ella y su hermana eran mis hermanas. Su hijo es mi sobrino, de hecho se casa ahora en abril. Soy el único amigo, no de la familia, por supuesto, o sea, amigo de la familia que está invitado. Porque, por supuesto, él invitó a sus amigos, a la gente de su generación. Tiene sus tíos y a mí. Maravilloso, y citarlas a ellas. Pero, o sea, es muy importante. Y además mañana hay que ver la película de él, que se llama, no me acuerdo exactamente el nombre, pero es un diario de guerra de un payaso, exactamente. Claro, y existe una agrupación que se llama Payasos sin Frontera, que se formó en España en los años 90, y estos payasos van a entretener a los niños que están viviendo en zonas de conflicto. Este documental se hizo en Palestina y el productor ejecutivo fue Diego Rojas Jiménez, el hijo de mi amiga, que ahora es un gran productor de cine. Excelente. Hagamos la invitación entonces a todos nuestros televidentes, auditores, la gente de las web, para que no se pierda este festival. Eso, y sobre todo la industria privada, tienen que entender que la cultura es libre, que la cultura no tiene vallas, y que tienen que también aprender a respetar toda la diversidad. Porque el hecho de manejar dinero, a veces la gente censura con eso. Te dan o no te dan de acuerdo a si vas de acuerdo con sus intereses o no. Creo que eso no debe ser así. Tanto en las autoridades políticas, regionales o municipales, o también en los empresarios. Hay empresarios que son abiertos a ese criterio y que han apoyado muchísimo. Y hay otros que son un poquito más conservadores. Pero para todos el llamado. Y para el público. No, al público que venga, que no deje de apoyarnos, porque sin público, ¿para qué hacemos festival? Pues les dicen la verdad. Vengan abrigaditos porque aquí corre un poquito de viento. El escenario mágico, maravilloso de las ruinas. Esta es la cita y también hay otro espacio, ¿verdad? Sí, está la Fundación Minera Escondida, donde damos funciones primero a las 16.30, que es la competencia. A las 18.30 es la función de la película de la muestra, que mañana corresponde a Diario de un Payaso. Y en la noche, acá damos el cuarto de Leo, película uruguaya, que fue elegida como la mejor película del año por la crítica de ese país. Excelente. Así que imperdible. Festival Internacional de Cine del Norte de Chile, aquí en Antofagasta, en su séptima versión, en donde nadie puede faltar.